Una patrulla de la Policía Municipal de Cuautlancingo fue incendiada durante una manifestación de pobladores de San Lorenzo Almecatla, inconformes con una obra inconclusa y a su decir, de mala calidad. Al filo de las 3 de la tarde de este miércoles, los inconformes bloquearon el camino a San Lorenzo Almecatla a la altura del Parque Industrial Finza. Utilizaron bultos de escombro, piedras y bicicletas para cerrar el paso. Estamos exigiendo dialogar con la presidenta municipal, con el regidor de obras y el síndico que es de San Lorenzo Almecatla, para que nos rinda cuentas por qué esa mala calidad de la obra que se está llevando a cabo allá en San Lorenzo Almecatla. No hay acceso a esa calle porque está totalmente bloqueada, no pasan carros, pero sin encambio, como le menciono, ya se tronó, está en muy malas condiciones. Y es que aseguran que la calle Díaz Ordaz es una de las principales vías de comunicación de San Lorenzo Almecatla y no hay paso desde hace cinco meses que detuvieron los trabajos de pavimentación. Tras no recibir respuesta por parte de la autoridad, se desplazaron a la lateral de la autopista México-Puebla para bloquear el crucero Finza, provocando mayor caos vial. Luego de casi dos horas y media de protesta, los ánimos se calentaron. Los habitantes enardecidos decidieron prenderle fuego a una patrulla que se encontraba resguardando la zona. A lugar acudieron bomberos para sufocar las llamas y también arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron confrontados por los manifestantes. Fue alrededor de las siete de la tarde que finalmente los pobladores se retiraron del sitio. Por fortuna, en las confrontaciones nadie resultó lesionado. Rubí del Razo, Imagen, Noticias Puebla. Sobre esta protesta de los pobladores de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, el Ayuntamiento de Cuauhtlancingo informó que la rehabilitación de la calle Díaz Ordaz cuenta con los estándares apegados al proyecto aprobado y validado por las instancias correspondientes. Además, es analizado por un laboratorio certificado en control de calidad. Resalta que reprueba los actos de violencia y los daños causados al patrimonio municipal. Reitera la apertura a un diálogo pacífico y respetuoso.